El masaje aquí en la plaza Un masaje a Diana Ahí está la niña Se fue Ahí está chata con mamá Ay que lindo Masaje aquí no con los sillones Que mi querida esposa Viene niña Ay Cuanto querrían estar aquí sentados en este sillón Ofrezco tu masaje Bendiciones de Dios Bendiciones No fue esto No fue esto Eso fue Ya se acabó Ya se acabó ¿Qué fue? No eso ha terminado en esto Diana, Diana Mira, Diana Mi papá Mi papá No puedo darme la tarjeta Porque si no dañan la cámara No puedo darme la cámara ¿Tiene que sino que? ¿Qué es eso? ¿Tienes un salido? ¿Y tú? Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Un beso, un beso, un beso.